La noticia ha sido confirmada. Sakira se marcha definitivamente y en cuestión de horas a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasa, tal como siempre dijo que lo haría. Y la comunicación de la colombiana, ha pillado completamente por sorpresa a Gerard Piqué, y ni siquiera sabe aún qué día concreto abandonarán Barcelona, y solo sabe que ya no regresarán de sus vacaciones en Miami. Y es que para júbilo de muchos Sakira ha informado a su despacho de abogados en Barcelona, que no regresarán después de Semana Santa, y que los niños comenzarán a estudiar en el prestigioso colegio, el Miami Country Day, el 11 de abril. Pues bien, el día más esperado ha llegado causando controversia. Al respecto se ha confirmado que los niños ya tienen plaza en uno de los más prestigiosos centros educativos de Florida, pero lo que ha ocupado todos los titulares el día de hoy en España es que Gerard Piqué, está sumamente enfadado por esta noticia, que esperaba llegar a hasta verano. Pues bien, se confirma que Sakira ya le habría comunicado a las escuelas donde Milan y Sasa asisten, de su partida inminente, aprovechando el parón de Semana Santa. Y más allá de este cambio que puede ser abrupto, se ha dicho que los críos están realmente ilusionados con su nuevo cole en Miami. Se trata de una institución educativa de lujo, el Miami Country Day School, cuya matrícula oscila entre los 33.000 y los 46.000 dólares anuales, de los cuales, Piqué deberá abonar la mitad. Y es que este cambio no puede ser mejor, pues este colegio encabeza la lista de los mejores colegios del estado de Florida, y acoge a unos 1.250 alumnos de más de 40 países. Y es que era totalmente previsible, el que la colombiana aprovechara estos días. Y según asegura la comunicación de la colombiana mediante sus abogados, a esto se señala que Gerard se encuentra sumamente frustrado y molesto con la madre de sus hijos, por su abrupta partida. Según fuentes cercanas al futbolista, la decisión de Sakira de marcharse a Miami ha sido muy sorpresiva e incluso los colegios de los críos en España, tenían esta noción desde hace ya unos días, mucho antes de Piqué y sus abogados. Aunque el convenio de separación entre la pareja establecía que un día se marcharían a Miami, se esperaba que esto ocurriera en enero pasado para que los niños pudieran comenzar allí el colegio a mitad de curso. Pero pues, como ya todos sabemos por cuestiones relacionadas con la salud de los padres de Sakira todo se atrasó, y ahora la repentina decisión de llevarse a sus hijos sin darle siquiera la oportunidad a Piqué de decir algo, lo ha dejado helado. Pero como sabemos, no hay nada que Piqué pueda hacer para retenerlos en Barcelona. Ya que el convenio de separación fue ratificado por una juez y trasladado a la administración estadounidense. Además, por supuesto se comenta, que a Gerard no le parece que Sakira haya cortado el curso escolar de los niños. Pues a la vuelta de las vacaciones solo quedaban dos meses y medio de clases, algo que él reclamó a la cantante. Pero sabemos también, que la partida ya era un hecho desde enero pasado, y solo se retrasó por cuestiones de salud de sus padres. Nada más que hablar. Y aunque los fans de la cantante celebran que por fin podrá curar todas sus heridas, y los pequeños descubrir nuevos horizontes junto al calor de mamá y sus abuelos, su decisión a medio curso también ha sido muy atacada por algunos medios en España. Pues vaya que la cantante colombiana está en todo su derecho y no hay más que un convenio que se está cumpliendo. Ya ratificado por un juez tanto en Barcelona como Miami, y solo se había supuesto esta fecha por lo que ya sabemos han sido hechos fuera de su control, en relación a la salud de sus padres. Nos gusta leerte. Y no te vayas sin suscribirte. Gracias por vernos hasta aquí. Gracias.